En el marco del programa de Centros Comerciales Cielo Abierto se sumó por una iniciativa que tuvo un grupo de comerciales, sobre todo los gerentes de las galerías del centro, constituir y conformar lo que ya hoy existe, inclusive estábamos viendo y repasando algún material ya de promoción, lo que se ha llamado el Paseo de las Galerías, que es una iniciativa que nuclea cuatro galerías céntricas, las más tradicionales, las más importantes, la Galería del Paseo, Galería de la Favorita, 1 y 2. Con ellos, obviamente, una de las primeras acciones fue acercar una herramienta de financiamiento que hemos generado con el Banco Municipal para los centros comerciales, en el caso de las galerías, con la posibilidad y la potencialidad que tienen, al ser, por definición, un emprendimiento asociativo, o por lo menos comparte, digamos, un uso común y espacios comunes en las galerías. Con esta herramienta, algunas de ellas avanzando en una mejora de la climatización para los espacios comunes, los espacios de circulación, los pasillos de las galerías, y además con algunas propuestas y ofertas para algunas fechas comerciales claves, están planteándose para el Día de la Madre y obviamente preparando para lo que es fin de año como fecha comercial más fuerte. Esto es un efecto buscado también de este programa, si bien el programa tiene hoy su nivel de actividad más alto en los barrios de la ciudad, en el caso del Centro Histórico y en este caso las galerías históricas, también cumple ese objetivo y esa finalidad de potenciar y de realzar el comercio local. Comerciantes de las galerías son pequeños comerciantes locales y que tienen un alto potencial. En Rosario hay una tradición de compras en galerías y tiene una necesidad de mantenerse esa competitividad comercial frente, obviamente, a emprendimientos de mayor escala como son los centros comerciales cerrados, los shopping. Así que tuvimos ya este mes varias reuniones y algunas actividades como esta, que fue la presentación de la línea de crédito. Algunos de ellos avanzaron tomando un crédito asociativo, varios titulares de comercio. Es una línea especialmente para comercios y comerciantes que están radicados, incluidos en estas estrategias de los centros comerciales de cielo abierto, con una bonificación de la tasa de interés, por eso tiene un sesgo promocional muy especial, pero además ha servido para remodelación, refacción o adecuación de locales. En menor medida para la renovación de equipamiento, pero sobre todo para esto. Y en muchos casos, hemos identificado a partir del relevamiento que hicimos de los proyectos presentados, han servido para acompañar la adecuación que han hecho los comercios frente al nuevo código de publicidad. Al desmontar la cartelería, vieja cartelería, buena parte de los comercios aprovecharon también esa inversión y este apalancamiento financiero para poder remodelar la fachada, el frente, el interior en buena medida también de los locales. Así que ha sido muy oportuna también como herramienta para esto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!